Saludos amigos, bienvenidos a otro video del Pepino Adventure Bueno, en la última remada que tuve vi unas personas que se llevaron su kayak limpiecito Le sacaron toda la sal, le sacaron la arena, todo bien chévere con una bombita de agua Así que buscamos información, estas personas nos dieron donde se vendía El precio está fenomenal, bien, bueno, por lo menos está fenomenal la que vi Esta la acabamos de comprar, la vamos a abrir ahora para que ustedes vean Miren el equipo que compramos, es hecha en China Así que como es una bombita china, no sé, vamos a probarla Esto es un adapter para, las Tacoma tienen aquí atrás un receptáculo, ¿lo ven? Como tienen un receptáculo, pues entonces compramos esto Para no tener que llegar directamente al lighter de la guagua Así que nos vamos a conectar directamente aquí Muy bien, así que vamos a conectarnos acá Bueno gente, esta pieza, que este es un convertidor De 12 voltios a 110 Lo conecto aquí, en la Tacoma Ya está conectado ahí en la Tacoma Y vamos a ver acá, lo que trae la bombita esta Miren la bombita como es Dice que es 8 amperes Es de 5.5 litros por minuto Trae esta manguita, miren que chévere Por lo menos está linda, aunque la calidad no sea la mejor, pero está linda Y trae un pisterito Viene con esta manguita, que esta manguita es la que vamos a utilizar para esto que está aquí Así que yo de casa traje 5 galones de agua Están limpios y ahí voy a sumergir la bombita esta Vamos a ir a la bombita Muy bien, vengo por aquí a ver cómo es que va esto Buscamos cómo es que va Las instrucciones dicen que Esta manga, este lado tira, este lado entra Así que viene por acá Esto es bien fácil Conectamos la manguita aquí Ya está conectado a este lado Se supone que esta la conectemos en el otro lado ahora Que este es donde sale Vamos acá Ok Viene un adapter, porque este no tiene rosca Pero este sí tiene rosca Así que traen este adapter, que eso está bueno Ok Conectado Y vamos acá Vamos a conectar primero antes de Bueno, le damos vuelta aquí Venimos acá Ya estamos conectados Venimos aquí Que este es el El cable de corriente Vuelvo y les digo, estos 12 voltios lo vamos a convertir a 120 Ok, con el equipo que compré Venimos aquí Y conectamos La corriente en esta área Préndeme la guapa Si se pone Esto que es lo que convierte Conectamos acá Así que miren aquí Estamos conectados aquí Y vamos a ver cómo funciona esto Déjame ver cuando me dice que me prenda la guagua Es lo que me dice prender la guagua Este es el pisterito que trae Y lo conectamos aquí así Ok Se hunde Ellos tienen como si fuera una gomita Que se supone que sella Así que vamos a ver Si brega o no brega esto Porque se ve bonito Pero vamos a ver cómo funciona Muy bien Hunde el botoncito de Del inverter De la esquina Ya por lo menos prendió la bomba ¿La oyen? La bombita está prendida Vamos a ver ahora si funciona Bueno por ahí viene Amigo ya conecté la bombita Vamos a ver cómo funciona Ahí viene En lo que carga bien me imagino Ahora que Oye miren que chévere Tiene bastante presión Así que la bombita miren Una vez deja de actuarla Y apaga Mira Apaga La prende Y ya se enciende automáticamente Creo que hicimos una buena inversión Esto nos costó mucho ¿Cuál fue el precio de esto Melissa? 20 dólares 20 y pico dólares Esto es nada Así que Totalmente recomendado Algo chino Sencillo Pero si queremos lavar el kayak Y echar el taguita en la cara Mira Funciona Así que gracias por ver nuestro video Nada Algo sencillito Miren la bomba como es Bueno amigos Ya vieron cómo se entala la bomba La bomba funciona Estamos lavando el kayak Estoy aquí con mi hermanito joven Que me está dando la mano Y miren cómo brega esto gente Por lo menos le puedes sacar la sal Pero no es una manga de presión Que te vaya a romper la pintura Pero hace el trabajo Hace el trabajo Miren que bien Por aquí Por atrás Bueno amigos Así que el pico Hace su trabajo Seguimos Miren Miren Miren